Un preámbulo a la celebración del 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista y pues el Ministerio de la Familia haciendo presencia con todos los programas que tiene. Un día la alegría que se fue Somoza de este país y todos los sandinistas los alegramos porque se partió la dictadura, la represión de nuestro país y quedamos libres de represión, llenos de victorias. Nos liberamos pues del yugo de la Guardia Nacional y celebramos otro año más. Mucha alegría en el pueblo. Estamos acelerando desde que ahora tenemos una patria libre, ahora tenemos la restitución de derechos de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, donde tenemos nosotros muchos proyectos, muchos programas sociales, educación gratuita, calles para el pueblo, salud gratuita. El pueblo chinandegano se desborda para acelerar un 35 y 19 más con la gana de vivir en paz, de vivir en amor, vivir en armonía. El comandante Daniel con ese mensaje de unidad que nos da se refleja en esta tarde de alegría, en este carnaval que el municipio de Chinandega y que el Frente Sandinista encabeza. Estamos en una festividad que nunca jamás en la vida podemos olvidar y esto es lo más hermoso que podemos sentir, nuestra libertad, expresión y todo para nuestro Frente Sandinista de Liberación no se caiga al frente.